Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Bien, pues desde nada recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la mejor aplicación de fútbol la aplicación OneFootball donde ya sabéis que podéis enteraros de cualquier cosa clasificación, rumores, ligas, Barça-Madrid, lo que queráis aplicación de fútbol que yo utilizo personalmente, que yo la tengo aquí en mi móvil que por supuesto la podéis tener completamente gratis si la descargáis abajo en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo la descargáis y vais a disfrutar de todos los lujos de esta aplicación OneFootball y comenzamos con Jules Koundé porque es uno de los temas de conversación en las últimas horas han salido muchísimas informaciones, que estaba muy cerca del Barcelona hay algún medio que sigue manteniendo que hay acuerdo Barça-Jules Koundé Barça con el jugador, no con el Sevilla, con el jugador y otros dicen que ahora mismo el Chelsea está empujando muy fuerte, esto lo dice Fabrizio Romano por lo cual a tener muy en cuenta Fabrizio Romano asegura que el Chelsea ha retomado conversaciones esta semana con el entorno de Jules Koundé, que están apretando muy fuerte por él que han ofrecido, incluso dicen que 55 millones de euros y que ahora mismo el Barça tiene que ser rápido esas son las palabras de Fabrizio Romano el Barça tiene que ser rápido si quiere fichar a Jules Koundé porque el Chelsea está apurando y mucho el Chelsea está apretando por el fichaje del central francés por lo cual ya hay cierto temor, cierto miedo de que se pueda escapar dicen que todavía no hay acuerdo con el Sevilla que el Sevilla de momento no tiene acuerdo con nadie ni con el Chelsea ni con el Barcelona que han recibido una oferta formal por parte del equipo inglés y que están esperando una oferta del Barcelona según también Gerard Romero dice a nosotros a día de hoy nos dicen que tranquilidad con el tema Jules Koundé en el Barça hay tranquilidad en el Barça consideran que una vez que activen la segunda palanca se podrá fichar a este jugador en mi opinión es un jugador imprescindible es un jugador necesario en el Barcelona hay que fichar a Jules Koundé porque tiene 23 años de edad es muy polivalente tiene unas condiciones extraordinarias y necesitamos reforzar la defensa y hay muy pocos en el mundo con esta edad tan buenos Matisse Ligt acaba de fichar por el Bayern por lo cual sinceramente me parece que fichar a este jugador sería más que importante más que importante fichar a Jules Koundé ojalá, ojalá podamos y esperemos que no se escape y que tras activar la segunda palanca se supone que en esta semana ojalá podamos hacer una oferta que estén contentos y que el Sevilla acepte porque repito, juntar a la pareja Araujo y Jules Koundé sería un sueño que sí, que Lewandowski está muy bien que es una locura que es un sueño para todos pero también hace falta reforzar la defensa para los siguientes años así que a ver, a ver qué sucede pero parece que el Chelsea vuelve a apretar mucho por el francés vamos también con Azpilicueta que es otro de los futbolistas que quiere el Barcelona dicen que la primera oferta del Barça por Azpilicueta ha sido de 3 millones de euros esto lo asegura Mundo Deportivo que ya hay oferta oficial, oferta formal del Barça por Azpilicueta uno de los fichajes que quiere hacer el Barça sí o sí, 32 años para mí un grandísimo jugador lateral derecho, vale como central un jugador que nos va a dar liderazgo, polivalencia va a ser un jugador que compite en estos partidos que son exigentes estos partidos que tienes que dar un golpe encima de la mesa Azpilicueta tiene esto es un jugador que Xavi ha pedido y que de momento el Barça ha ofrecido 3 millones de euros según fuentes de Inglaterra el Chelsea mínimo quiere 10 millones de euros por él una cantidad que lógicamente es muy caro 10 millones, el Barça no pagará por él de momento dicen que son 3 millones aunque podría ascender lógicamente me extraña que acepten estos 3 millones pero es posible que quizás por 5 millones por 6 millones sí que podríamos ficharlo Azpilicueta a mí me encanta y sinceramente creo que tras la marcha de Alves hace falta hace falta Sergiño Des es muy bueno está Sergio Roberto, es cierto pero creo que hace falta un hombre con la experiencia de Azpilicueta a mí me parece un fichajazo me parece que sería un acierto total y esperemos también que el Chelsea ponga facilidades según dicen la relación Chelsea-Barça es muy buena se han reunido hace muy poco y parece que están dispuestos a vender a Azpilicueta pero no a malvenderlo por lo cual, hablando de estos 3 millones repito, a mí me parece poco ¿es posible que digan que vale? es posible simplemente por el respeto que le tienen Azpilicueta al final es el capitán es leyenda absoluta y quizás quieran facilitarle un poco las cosas esto es cierto y Azpilicueta cree que el Chelsea le va a facilitar mucho la salida pero bueno, yo creo que 3 millones es demasiado poco ojalá sea cierto ojalá lo podamos fichar por 3 millones pero yo creo que su proyección andará más en torno a los 5, 6 incluso 7 millones de euros que también creo que está bien pero más de eso yo creo que no o sea, yo creo que 10 millones o una cosa así yo creo que el Barça no pagaría y vamos también con la que puede ser la tercera palanca es decir, hablan ya de la tercera palanca no de la segunda la segunda se va a activar en las siguientes horas, días esta semana, en principio el Barça activará la segunda palanca con la que dicen que podremos ya fichar con normalidad necesaria pero dicen que está una tercera palanca lista por si hace falta dice en el Barça tiene muy claro que no van a dejar de inscribir a ningún jugador y si hace falta se ejecutará esa tercera palanca para que Xavi pueda tener a todos disponibles desde el día 1 no quieren que empiece la liga española y que haya un jugador que no puede ser inscrito quieren que desde el día 1 estén todos inscritos por lo cual tiene muy claro que el Barça tiene un plan B un plan C y un plan Z el Barça tiene muy claro que tiene recursos para ello y el Barça tiene muy claro que no va a haber ningún problema con las inscripciones porque hay muchos artículos hay muchas dudas de qué pasará ahora con inscribir y tal en principio dicen que van a poder hacerlo pero que si por lo que sea no llegan porque no están las ventas que esperan porque claro Barcelona contaba con unas ventas Barcelona contaba con una venta quizás de de Memphis y tal hay alguno que se resiste que da muchísimo mercado acaba de comenzar el mercado de fichajes tranquilidad calma que mucha gente no es que estáis fichando pero no dais salida tranquilidad acaba de empezar esto pero a una muy mala que el Barça no pueda vender a nadie que se acaba el tiempo que empieza la liga que no podemos inscribir porque ni salió De Jong ni salió Memphis ni se fue nadie se activaría una tercera palanca mucho más pequeñas que las otras mucho más pequeña de muy pocos millones pero lo suficientes como para poder inscribir así que tranquilidad es lo que transmiten desde el Barcelona tranquilidad porque activaría una tercera palanca para poder inscribir a los jugadores así que en fin hasta aquí estas noticias me parece que temas interesantes temas a tener en cuenta Jules Koundé va a haber una guerra Chelsea-Barça vamos a ver quién se lo lleva ojalá seamos nosotros porque me encanta Azpilicueta también en el aire vamos a ver también qué sucede y una tercera palanca que podría ser activada en caso de urgencia así que en fin chicos ya sabéis dejadme todo en los comentarios un enorme like a este vídeo suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo ¡Gracias por ver el video!